Un nuevo espacio para la literatura, el encuentro de lectores y la promoción de la cultura abrió sus puertas en la Ciudad de México. Se trata de la librería Heraclio Cepeda, del Fondo de Cultura Económica, ubicada en las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIS. En homenaje al escritor Chiapaneco, autor de novelas como Las Grandes Lluvias, Tocar el Fuego y Sobre esta Tierra, esta librería alberga a cerca de 30 mil ejemplares de más de mil títulos. Con el sello distintivo de ofrecer libros editados por las instituciones de educación superior que conforman la ANUIS, además de aquellos coeditados con el Fondo de Cultura Económica. En este foro de 200 metros cuadrados, los libros universitarios invitan a los estudiantes a un encuentro íntimo. Durante la ceremonia de inauguración, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, refrendó la tarea educativa, académica y científica de las instituciones de educación superior. Se trata pues de una importante contribución a la significativa tarea de otorgar un mayor fomento y difusión a la labor educativa, académica, científica y cultural que realizan las universidades del país hoy en día. En México, 68 de cada 100 personas mayores de 18 años con estudios de nivel superior declararon haber leído un libro en el último año, según datos del módulo de lectura del INEGI. Adicionalmente, los mexicanos con licenciatura leen un promedio de 2.7 libros al año, los que cuentan con estudios de maestrías 3.3 libros y aquellos con doctorado leen casi 5 libros anuales. Estas cifras muestran la importancia de fomentar la lectura entre la población en general, para que frente a los rezagos se multipliquen los esfuerzos para construir un país de lectores. La tarea de la difusión de la lectura es una tarea siempre inacabada y de ahí la importancia que tiene, insisto, multiplicar este tipo de esfuerzos. El impulso a la lectura es una tarea de los diversos actores, debido a que es prioritario implementar acciones que garanticen a niños, jóvenes y adultos su derecho efectivo a la educación y la cultura. Es por ello que en esta librería se fomentará la realización de actividades asociadas a la cultura, la reflexión y el intercambio cultural, teniendo como punto de encuentro al escritor, político y periodista Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda, Laco, fue un extraordinario escritor y un conversador hipnótico, el mejor compañero que se desea tener alrededor de la fogata, donde circulaban todas las historias posibles y los relatos contados por él como si los narrasen los ancestros de sabiduría entrañable y siempre vigente. Durante la ceremonia, en la que participaron familiares y amigos, su viuda, la poetisa Elba Macías Grajales, ofreció al Fondo de Cultura Económica una nueva edición de los libros infantiles de Laco, la cual su director, José Carreño Carlón, aceptó gustoso. Aprovecho la ocasión para proponer a esta casa editorial una nueva edición de sus cuentos dedicados al público infantil y que circularon en otras editoriales y que sus novelas se impriman a manera de paquete en una caja que contenga la tetralogía. Heraclio Cepeda fue un notable escritor, poeta, político, promotor cultural e incluso actor, interpretando en tres ocasiones a Pancho Villa. Además, en la década de los 60, como participante del primer Congreso Latinoamericano de Juventudes en Cuba, se alistó como soldado en Santiago de Cuba, siendo nombrado oficial responsable de la Compañía Especial de Combate. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y del Partido Mexicano Socialista, del cual fue precandidato a la presidencia y candidato a senador por Chiapas. Recibió el premio Javier Villaurrutia, la medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de lingüística y literatura. Murió el 17 de septiembre de 2015.